Tiene un vestido bellísimo, yo ya me di cuenta. Mi nano, Santiago y por supuesto Dani. Esta orgullosa familia vienen a presentar al miembro más joven de la congregación. Se los presento, se llama Emily. ¿Cómo es tu apellido nano? Rosero Medina. Ok, todo lo presentan, tú también la presentas. Pero por supuesto es tu hermana. ¿Y tú también? Pues claro, ok. Señor en el nombre poderoso de Jesús. Déjenme alzarla, estoy fuera de práctica pero bueno. Señor quiero darte gracias por la vida de Emily. Hoy la bendecimos en manera especial, Padre Santo. Yo quiero darte gracias por la vida de esta bebé, Señor, porque en esta vida vemos tu gloria. Gracias porque nos diste, Señor, la oportunidad de orar por ella. Gracias, Señor, porque hoy vemos que la oración del justo puede mucho, Señor. Quiero darte gracias por la vida de Emily, Señor. Gracias por la alegría que ha traído a su hogar. Gracias por las cosas, Señor, que tú le has enseñado a sus padres a través de la vida de Emily. Hoy bendecimos su vida, Señor. Proclamamos tu grandeza, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que traigas más bebés a esta congregación, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén. Gracias. 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 Señor, a levantar a esta niña en el temor del Señor, a enseñarle su palabra desde su más tierna infancia, ya hay semilla sembrada en su corazón, a ustedes les consta que esta madre vino con regularidad cuando ella estaba en gestación, o sea, desde antes de nacer ella está escuchando palabras, hoy delante de estos testigos y del Señor ellos se comprometen a levantar a esta niña en el amor del Señor. Y ante ustedes entonces les presento a Emily Rosero Medina, en Cristo Jesús. Sí, ella es un milagro del Señor, es cierto, es verdad. Bueno, tengo varios anuncios que darles, ya ha llegado la mayoría de gente de paseo, de bueno, yo no sé, mil cosas.